Vamos con su programa desarrollando porque es suyo ya, gracias a lo que siguen en contacto con nosotros y se han ido agregando, ahí veo en el live a todos los amigos que han manifestado la visita que nos están haciendo y gracias a todos. Después de que termine ya van a ver el programa bastante chulo. Un saludo también a toda la diáspora que también manda sus saludos siempre de Estados Unidos, Europa, que se conectan con nosotros, gracias a todos a ellos. Como les comentaba antes de la pausa, tenemos en el día de hoy una visita de un artista dominicano, un artista compositor, artista lo engloba todo porque es cantante, compositor, se ha acodeado con muchísimos artistas, está promocionando sus discos, hay muchos de ellos que ya están sonando en la plataforma de YouTube, búsquenlo. Y en el día de hoy está con nosotros y nos va a hablar de su proyecto y todo lo que conlleva esta carrera musical que le está comenzando. Su nombre es José David Méndez, mejor conocido como Joer Deme. Buenas noches, Joer. Buenas noches, ¿cómo estás, Marc? Todo bien, ¿cómo te sientes? Excelente, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu programa desarrollando, control FM. De verdad me siento muy cómodo acá. Que bueno, no, la comodidad y la gracia a todo eso es parte de nosotros, que nos engalanas con tu presencia y así con todo tu equipo para hablarnos de tu proyecto y de todo lo que vienes haciendo. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por esa presentación tan linda. No, nítido, nítido. Háblanos de ti. ¿Quién es Joer Deme? ¿Qué está haciendo Joer Deme? Bueno, ya en la introducción le decía a los muchachos y a toda nuestra familia desarrollando de que tú eres un artista que creas tu música, eres compositor, que ahora mismo sabemos lo difícil que es eso porque mucha gente prefiere buscar un compositor o buscar hacer una, como dicen en el angol popular, como fusilar una canción y hacerlo. Tú eres compositor. Sí, tú sabes que uno desde pequeño ve muchas telenovelas y muchas historias y muchas películas. Entonces uno se inspira y crea sus canciones, crea letras. Hay algunas también que son vivencias de uno y de amigos. Y yo me voy más por la parte de componer porque a mí me gusta decir lo que yo siento. Me gusta hablar de lo que yo conozco porque cuando tú hablas de lo que tú no conoces, tú no entiendo que tú no estás sintiendo nada, vas sin emoción. ¿Qué te llevo a ser cantante? Mira, me llevo a ser cantante. Hablo un poquito al micrófono. Disculpa. La música me llamó la atención, yo no sé ni siquiera desde qué fecha, porque desde muy pequeño, yo tengo una foto pequeñito y con un cepillo de peinarse y una gafa rota, por cierto. Entonces hay que cantar. Entonces ya tuve que desde ahí, yo no sé ni siquiera en qué momento la música llegó a mi vida. Desde que tengo uso de razón, siempre me gusta escribir. Bien, pero lo estudias o tú sientes que eso nace en ti y tú lo explotas ahora. Nació y lo ha ido desarrollando con profesores de canto, profesores de música. ¿El cantante nace o se hace en el camino? Yo creo que el cantante nace. Yo creo que el cantante nace. Con el talento se nace. Con el talento se nace, pero hay que irlo desarrollando, ¿verdad? Porque, pero el talento y la disposición, con eso se nace. Eso es algo, o sea, ¿cómo tú vas a hacer algo que no lo sientes? No, no, excelente. Eso es cierto, porque yo hablaba con un médico, nada que ver con lo que estamos hablando acá, pero me decía que su carrera nunca termina. Tú puedes ser el médico más grande del mundo, pero tú siempre tienes que estar estudiando, actualizándote. Exacto. Y es lo que ha pasado contigo, con lo que tú me dices. Tú naciste con el talento, tienes el talento, y empíricamente te fuiste, o sea, lo descubriste, pero fuiste mordiándolo. Claro que sí, porque de eso se trata. Si tú quieres hacer algo, tú naces con eso, pero tú tienes que ir con las personas que saben para ir guiándote, y eso es lo que uno va haciendo, cubriéndolo. Excelente. ¿Quién te inspira a entrar a este mundo de la música? Mira, tú sabes que a mí, desde que tengo uso de razón, escucho Cervantes Florentino, Camilo Sexto, Marco Antonio Solís. Se te cayó la cédula ahí. ¿Eh? Se te cayó la cédula ahí. Sí. Y si te digo más para allá, mami, por ejemplo, escuchaba canciones como La Sofie, ¿sabes cuál es la canción? Claro. Los niños, y ese fue. Y entonces, me pasaba escuchando ese tipo de música, y por ahí vengo. ¿Le ha dedicado alguna letra así, alguna gente, una historia que tú puedas contar? Casi todas mis canciones. Sí. ¿Se inspiran en algo o en alguien? Casi todas. De hecho, ¿sabes qué? Yo tengo una canción que se llama Adicta, que cuando yo la grabé, yo llamé a la persona y le dije, mira, Adicta, escúchale, es para ti. Y cuando la escucho, me llamo para ti y me dicen, pues, yo soy fresco. Así, ¿no? Pues, le mandaste, como dice tu nombre, le mandaste su DM. Porque, por cierto, mi nombre está muchísimo antes que Instagram. Sí, explícanos tu nombre, porque detrás de cámara hablábamos sobre el nombre y también más temprano hablaba con el director de la emisora, con Félix. Un abrazo para Félix. Y hablábamos Joel DM, pero ¿por qué DM? ¿Será que él ha recibido mucho? El que suele mandar mucho DM, ¿por qué Joel DM? Joel DM viene porque mi nombre es Joel David Méndez. Entonces, pero si te digo cómo suele ser el nombre, fue... No, cuéntanos. Mi nombre artístico era Joe Max. Joel Max. Joel lo máximo. Y un rapero de Cristo Rey y cuásica, un saludo, me dice, ven acá muchacho. Y ese nombre de moniquito. Y me dice, ¿cómo tú te llamas? Bueno, mi nombre es Joel David Méndez y me dice, ya va a ir adelante, tu nombre será Joel DM. De acuerdo de eso, eso fue, estamos hablando del 2006-2007. Y desde ese momento yo tengo ese nombre. Así nació Joel DM. Excelente. Yo he escuchado historias de que muchos de los artistas que hoy tenemos en nuestra gama, los nombres son inspirados y son bautizados por otros artistas. Para mi caso, me agarró y me dijo, mira ese nombre es de muñequito, Joe Max. Y después le dije, ay, pero así arreglar. Y me dijo, usted se va a llamar Joel DM. Excelente. Ok. Y tú hablaste de años. ¿De qué hablamos? ¿Qué tiempo tienes en la música ya? ¿Qué tiempo tienes en esto? Sabemos que hay mucha gente que pelea mucho y al final termina llegando en un momento, pero cuando llegan los años atrás son muchos. Sí, de hecho. Y por eso la gente se confunde mucho cuando ve a una persona que se pega, por ejemplo, y dicen, no, un nuevo talento. Pero tú no sabes la colita que tiene ese nuevo talento detrás. Y yo vengo desde hace mucho componiendo, vengo desde el 2006, que fue cuando yo comencé a ir a conciertos y a ir a estudios. Aunque en el 2019, como te digo, fue cuando yo dije, quiero hacer una carrera en esto, en el 2020, perdón. Porque yo le dije, y si tú supieras cómo fue que yo lo tome en serio. En medio de la pandemia, en medio de la pandemia yo estaba aburrido en la casa, trabajaba con una empresa, pero esa empresa me decía, mira, no salga, nosotros te vamos a pagar y todo, pero no salga de tu casa. Pero yo lo que hago es que tú te enfermes. Y yo he aburrido en mi casa, en un crucero, de la cocina para la cama, de la cama para la sala. Digo, déjame poner un etapa. Se activó el modo creativo. A ti, déjame poner un etapa. Señores, pidan su canción, que le voy a cantar un minuto o 30 segundos en los estados. Yo, lo escribo desde mi celular personal, pero yo tengo la flota al lado, esperando que nadie contente, para yo mismo decir, canta tan, y mandaba, tú sabes, y subir el estado. Pero me llenaron casi dos hojas de canciones. Todavía tengo yo canciones en que no he cantado. Entonces, desde ese momento, yo dije, pero bueno, vamos a lanzar las canciones que tengo grabadas. Y ahí entonces llame a mi productor en ese momento y le dije, bueno, tenemos cuatro canciones y necesito que las lancemos ya. Y ahí entonces salió Marea, Aguita, Felices y Báilame. Esas cuatro canciones. Excelente. ¿Te ha hecho más fácil escribir tus canciones y cantarlas o cantar canciones de otros? Yo soy, yo no tengo problemas con cantar canciones de otros. De hecho, la banda, nosotros en la banda hacemos muchos arreglos. Tenemos, has escuchado Lamento Boliviano, que es un himno. Pero ahí tú me hablaste de tres talentos diferentes, porque cantar es un talento. Escribir es otro talento. Y arreglar, creo que es el talento más difícil de todo. Para que veas. Anoche estábamos haciendo un arreglo con el director de nuestra banda, que va el Mercía. Un saludo. De una canción, tenemos una presentación al final de mes, por el Día de la Madre. Y hay una canción, yo de veras, yo por tu amor. Y nos vamos haciendo el arreglo y nos dimos cuenta que la canción caía excelente en salsa. Nosotros hacemos muchos arreglos y la banda se ha destacado por eso. De hecho, nosotros tenemos un arreglo de un himno, ¿cómo se llama? Lamento Boliviano. La tenemos en salsa. Y la gente se ve esa canción en salsa. Entonces, en la banda nosotros hacemos muchos arreglos de canciones. Mucha gente le va a gustar eso. Te lo aseguro. Mucha gente que le gusta la buena música y que está de acorde con esa música de ese tiempo. Lamento Boliviano es un éxito. Y llevarlo a salsa. Lamento Boliviano, tuvo un karaoke en la cara, está todo el mundo, levantando la mano, lo ponen en un lugar, está todo el mundo levantando la mano. Y lo más, lo más extraño de esa canción es que no, que son de esas canciones que tú le escuchas en la radio y tú dices a veces reconocidas. Pero cuando te lo pones delante, hay muchas personas. Sí. Hablaste de trabajo y donde tú activaste tu modo creativo. Comenzaste, bueno, viste la oportunidad estando en casa. Y bueno, vamos a ponernos a cantar. ¿Qué sacrifica el artista? En este caso, ¿qué tú sacrificas para tú ser cantante? Porque sabemos que hay trabajo, hay familia, hay parejas, si la hay, hay hijos. ¿Qué sacrifica esto? Mira, te voy a decir una cosa. Ahora mismo, yo lo que más estoy sacrificando es el tiempo que casi no tengo. Casi no tenemos tiempo y aún así ahí está mi representante, Andy, que no tenemos tiempo para nada y aún así le sacamos tiempo a esto de la música porque nos gusta, porque nos vivimos esto. Pero, por ejemplo, ahora mismo, ella desaría estar en su casa. Pero mira dónde estamos acá, trabajando en nuestra música. No, claro, esto es parte del trabajo. Claro que sí. Pero tiempo, dinero, eh, cuando hablo de tiempo, todavía hablándote de la familia, de que uno debería dedicarse a la familia, a descansar. Sí, sobre todo que un artista se desgasta mucho por el tema de que tiene que salir, tiene que visitar lugares. No, y el que quiera comprender eso, que escuche el tema que se llama Brindis. ¿Se acuerda de la canción? Por eso sí, es por venir. Esa canción dice muy claro lo que vive un artista. Lo que vive un artista. Qué bien. Tu familia ha mostrado apoyo en cuanto a tus proyectos o dijeron, ah, este muchacho está loco con lo que está haciendo. Pero mi papá quería que yo fuera bachatero, pero mi papá quería que él me sacaba de los parias. Cuando yo iba a cantar los lugares, me sacaba, mira tú lo que tienes que ser bachatero, muchachos, eso es lo que deja. ¿Con qué género tú inicias tu carrera musical? Yo inicio mi carrera con rap. ¿Con rap? Con rap. Con rap. Recuerdo que hacían ahí en Cristo Rey algo que se llamaba Rap Saka. Y ahí estaba mi grupo y ahí cantábamos. Los piripablos. Los piripablos. En el último piripablos murió, yo estaba corriendo. No, espera, yo me iba a ese día, para que tú veas, estamos hablando de mucho tiempo, mucho tiempo atrás. No me acuerdo, ese fue el último Rap Saka. Yo estaba en un coro de cinco personas y hay uno que dice, mira, si se han vendido con ella y me voy a hacer. Y nosotros, que tú estás loco, tú no llegas. Y él dice, ¿tú vas a ver? Tranquilo, se almo un río. Y cuando él está arriba, y yo no sé de dónde, me salió una botella volando. Y cuando, ¿y dónde está volando? ¡Ah! Y estaba él ya subiendo arriba. Pero ese crossover, ¿cómo tú lo explicas? ¿Cómo tú pasas de cantar rap, aunque tú no lo abandonas? Porque si hay que hacer el ritmo en algo, con alguien, me imagino que tú estás en disposición de hacerlo, tú tienes el talento. Pero ¿cómo tú haces ese crossover? Porque te queda muy bien la salsa. Te lo expresaba y esa canción que tiene con Félix Manuel, bastante buena, vayan a YouTube, síganlo en tu canal. Mira, ¿cómo yo hago el crossover? El crossover fue al revés. Mira, te cuento. A mí siempre me ha gustado cantar balada, siempre desde el principio. Yo soy más baladista que otra cosa. Para que tú veas como, ahora tú dices, balada, pero estamos hablando de salsa, balada, explícame, ¿cuánto te vas a terminar? A mí siempre me ha gustado la balada, por eso te mencioné al principio, Sebastián de Florentino, Mercantulio Solís, Camilo Cerro. Yo fui por ahí ahorita cuando. Exacto. ¿Qué pasa? Que un rafero me ve en la calle cantando y dice, mira, tú, ven, te voy a presentar a un muchacho que rapea. Y ahí me presentó a mi mejor amigo en ese tiempo, estamos hablando como en 2004. Ven, yo no había ido a un estudio nunca. Y me presentó ahí a ese pana que rapeaba y nosotros formamos un dúo. Y ahí es cuando mis canciones, empiezan él a escribirle letra de rap. Pero no me pensaba que yo tenía un Spanish person de la canción, I'll Be Missing You, de Bob Daddy. Entonces yo tenía un aguacho que decía, ¿por qué ya no me quieres? Si te has cuidado. Bueno, el punto es, estamos hablando de poderlo, mi coja, otra vez espera. Entonces él le grabó mis canciones y le escribí una base de rap. Entonces pensaba, ¿por qué tú no me quieres? Entonces ahí yo me fui ligando con el rap. Entrando. Entrando y todo eso. Y ahí empecé a escribir mis primeros rap. Entonces, eso fue lo que se deja con ese momento. Porque en ese momento estaba mucho el rap underground. O sea, estamos hablando de... El rap seco, así. Seco. De palabras que el banco mío ni siquiera entendía lo que pasaba en ese rap. Tú sabes. Estaba hablando de lo correcto, rap y ese tiempo hablando de... Buscando palabras en la vida. Charlie family. Charlie family. Y por ahí entonces comencé. Ese fue el primer crossover fue ese. Ese fue el primer crossover fue ese. Bueno, me están pidiendo aquí que interprete ese algo a capela. Pero que algo en rap. No, me imagino que en salsa, en salsa. Exacto. O embalada, embalada. O algo de lo que tú estás haciendo. Esas canciones que ya podemos ver en YouTube que suenan bastante bien. Bueno. Dice, dice... Yo sé bien que me porté como un estúpido. Que te saqué la flecha que la he ocupido. En tu vida eres el primero y soy el último. Tu desprecio me tiene destruido. Estoy loco, solo hago pensarte. Tú no estás, pero te encuentro en todas partes. Intento buscarte. Solo hago enojarte. Hecho de todo, ya no sé qué más hacer. Hasta ahí, hasta ahí. Excelente. Bastante bien. No, bastante bien. Te escuchas, te escuchas a Clint, que es algo difícil también. Hacerlo a capela no es tan fácil. Ajá, así es así. Y uno de los talentos que se pueden encontrar en medio de la gente que hace rap es eso. Porque el rap hace mucho freestyle y todo eso. Y tiene la capacidad de hacer mucho a capela. Mira, que de hecho ahorita estaba yo escribiendo una canción para una vecina. Vecina no, esta. Porque es un rap para una vecina. Y me salió algo así como... Como mirándote a los ojos, digo, no me equivoqué. Eres la mujer perfecta, contigo yo le atiné. Aunque a ver, mira, mejor ver... No la recuerdo, no la recuerdo, no la recuerdo. Ahí ya lo he citado varias veces, te vimos en tu canal de YouTube. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Soy Joel DM. Todas mis redes son, soy, arroba soy Joel DM en Instagram, en Twitter. Como dice por ahí, síganme en Twitter que tengo Twitter. Síganme en Instagram que tengo Twitter. Como Joel DM en todas. Joel DM en todas. Excelente. Y en una de ellas, en YouTube, te vimos esa colaboración que está chulísima con Feliz Manuel. Feliz Manuel. Feliz Manuel. Pero aparte de Feliz Manuel. Porque me imagino que... No me voy a imaginar nada. Te voy a hacer la pregunta. ¿Tú colaboras con alguien por inercia? ¿O porque te cae bien? ¿O porque tú dijiste, con ese tipo que tengo que grabar? Mira, esta colaboración no fui yo que la busqué del todo. O sea, Feliz Manuel escuchó la versión reggaetó. Se habló bien. Sí. Sí. Y entonces ahí, Moisés Sánchez se comunicó conmigo. Y dijo, mira, esta canción se comunicaron por Instagram, mi número y todo eso, mi contacto. Y ahí entonces, Moisés Sánchez me dijo, mira, hay una persona que quiere escuchar esta canción y quiere hacerla a él en salsa. Y yo, cuando supe quién era, yo le dije, pero maestro, pero mejor hagámosla juntos, maestro. Ahí me colé entonces a alguien. Entonces, así se dio esa colaboración. Pero si tú me preguntas a mí, ¿con quién yo quiero hacer una canción? ¿Verdad? Por ahí... Ahí va dirigida a mi pregunta. Va dirigida a tu pregunta. Ahí yo tengo como dos... Soy como ambivalente en eso. Mira por qué. Tengo como dos pillas. La primera es que si vamos al género urbano, a mí me encantaría hacer una canción con Sharon Blow. Sí. Sí, porque vamos como en el flow. De esa música que él hace urbana. Y si nos vamos a la salsa, a mí siempre me ha gustado. Eh... Navigada. Tiene un flow ese carajito. Sí. Navigada. Sí, mira, y David y Shadow tienen como... Son de géneros diferentes, pero tienen como un flow como bastante similar. Y mancha mucho contigo con lo que es ese cantallito. Exacto. Tiene como chulo. Así. Sí. Bueno, pero aparte de ello, con qué... O sea, con qué artistas y sueños ya dentro de tu proyecto quisieras como hacer otra colaboración. Bueno... Aparte de ellos dos, así. Aparte de ellos dos, tú sabes que yo no soy mucho de... 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 de buscar sueños. Yo voy paso por paso. Ok. Cuando yo termine esas dos metas que tengo, al menos que como Felipe Manuel se dé, entonces pienso... pienso un poquito más para allá. Pero por el momento me quisiera hacer esas dos colaboraciones que me encantaría hacer. Y mira, en este mundo del altitaje, hay un cliché que se repite mucho. De que toco muchas puertas y me las cierras. ¿Cuáles han sido los obstáculos más grandes que tú has tenido ahora mismo con tu carrera? Podemos decir cortita. Pero... Parece... Parece ya de años porque te maneja muy bien. Mira... Pero ha sido el obstáculo más grande que ha tenido. Mira algo. Eh... Tú sabes que los artistas que están en su apogeo... Viven muy ocupados. Viven muy ocupados. Por ejemplo, yo que no estoy pegado, ahí está Anne, aunque no tengo una carrera destacada... Por el momento. A veces nosotros estamos ocupados. A veces, por ejemplo, nos llamaron para cantar en un lugar. Y nosotros no podíamos cantar en ese lugar porque ya teníamos dos fechas. Para ese... O sea, teníamos dos actividades en ese mismo día. Entonces imagínate si nosotros, que no tenemos una carrera destacada, estamos así. ¿Qué serán esos artistas que dan? Entonces, cuando yo a veces le escribo a un artista o a un manager y le digo, mira... Tengo este proyecto, me gustaría que lo vieran. Que me venden sueños. Que me dicen, mira, lo que pasa es que ahora estamos en esto. Mira que ahora no... Mira que lo voy a escuchar y más nunca te devuelves. O sea, yo no le pongo... Yo no me siento mal por eso porque yo estoy en el camino de crecer también. Y yo pasamos por ese proceso. No, y tú no entiendes. Claro. Y además te voy a decir una cosa también. Eh... Ahora todo el mundo quiere ser cantante. Ya no quiere ser pelotero los muchachos. Ya. Es que todo el mundo pasa... Yo no estoy hablando de eso. Mira, todo el mundo pasa por un proceso. Toda la profesión. Mira por qué. Antes todo el mundo quería ser médico. Sí. Luego todo el mundo quería ser abogado. Luego, cuando yo tengo uso de razón, todo el mundo quería ser pelotero. Todos queríamos ser peloteros. Sí o no. Claro. Entonces, todo tiene como su tiempo. Pero lo que te digo es que todo el mundo ahora mismo quiere ser cantante. Sí, eso es verdad. Entonces, todos esos cantantes le hablan, tocan puertas. Entonces, ellos no tienen tiempo para escuchar todas esas puertas. Eso es real. Entonces, uno tiene que ir trabajando para que sea, no uno que toque la puerta, sino la música de uno que toque la puerta. Por eso yo tiré las primeras cuatro canciones. Porque son súper diferentes. Y yo dije, lánzala. Que conozcan algo de Joel D.M. Que cuando vas a estar en vez en cuatro canciones. Tú tiraste cuatro canciones. Por lo general, el que entra va comenzando con una y la va promocionando. Esa. Ahí es donde está. ¿Qué se hace más difícil? ¿Crear un álbum? ¿Un álbum puede ser más de una canción o puede ser un álbum? ¿Un álbum puede tener dos canciones? Sí. En el proceso creativo, ¿qué es más difícil? ¿Crear un álbum o comenzar a tirar sencillos? Mira, te voy a decir algo. Mi idea al principio era crear un álbum. Y ya estaban las canciones. Ya estaban las canciones. Porque si tú me dices ahora mismo. Joel, necesito un álbum. Yo tengo como cien canciones escritas. Vamos a elegir de ahí. Voy a empezar a decir por eso las canciones. A elegir las canciones para ese álbum. ¿Tú sabes qué fue lo más difícil cuando yo tenía empezado a hacer el álbum? ¿Qué fue? Ponerle el nombre. Y después de ponerle el nombre, entonces, identificar por qué ese nombre. Y después de ahí, entonces, hacer una canción que vaya con ese nombre. Entonces, era porque yo quería que el álbum no se llamara Primer Paso. Primer Paso o primer álbum. Y ahí me llama un amigo mío y me dice, Joel, yo tengo un problema porque esta chica y yo sé que nos gustamos, pero ¿quién va a dar Primer Paso? Porque yo no lo voy a hacer. Primer Paso. Yo no lo voy a hacer. Y yo le dije, hablamos ahora, acuérdate. Primer Paso. Y de ahí salió una canción que todavía está en maqueta, en salsa. Si quiere estar acá tú un poquito, que se llama Primer Paso. Claro, claro. Mira, dice... Tendidos en la cama, sin emitir una palabra. Ya no habrá cadabra que arranque esta situación. Se ha ido la ilusión, y con ella la ilusión, ya le hacemos el amor. Aquí ya no queda nada, en la misma cama. Pero no estamos juntos, no entiendo nada. Yo solo me pregunto, ¿quién me hará el Primer Paso? Y cortará este murmullo. ¿A quién le haremos más caso? Si al amor va el orgullo. Ahí está ahí, ahí está ahí. Excelente, excelente. No, 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 pero bien, bien de voz, bien de talento, en verdad. Me lo voy a creer. No, no, no. Y no orgullo es, en verdad, saber que un artista dominicano tiene la capacidad de cantar, de escribir, de componer, o sea, de arreglar sus canciones, de arreglarle a otros, porque imagino que tus servicios están prestos a otros, en caso de que, hey, yo escuché a Joel, el tipo canta, el tipo escribe, que me arregle esto. Claro que sí. No, de hecho, no hemos participado en ese tipo de creaciones también, porque a veces estamos en el estudio y uno da su humilde opinión y dice, yo creo que aquí podemos hacer esto y esto. Yo, así, ah, sí, no. Excelente. Y sabes. Dijiste de fechas, que para uno hay que a veces aplazar, porque hay fechas que ya están cogidas. Escenarios, ¿dónde te has presentado? Mira, nosotros nos hemos presentado, tuvimos un concierto en el 2019 en… Somos ayer. Ayer. En el 2019 para el Día de los Padres, ahí en un teatro de San Vil, y estamos preparando de nuevo ese mismo concierto, ahora en el 2022 para el Día de los Padres, con que por delante, en Chavo Teatro. Muy bien. Estamos trabajando eso, y tenemos algunas presentaciones, que ahí deberíamos preguntarle a la representante. 28 y 29, ¿verdad? 28 y 29, porque estamos en un proceso creativo de la salsa, una salsa que queremos lanzar para las madres, entonces decidimos tomarnos un tiempo. Ese proyecto es el que está ahora, el que viene ahora, de esa nación. Ah, sí. Sí, está muy linda la salsa, pero cuando la tenga hecha, la esperemos para acá. No, no, claro, la recibimos o nos la envía, y nosotros la colocamos acá. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo se siente? Porque mira, hay un gran debate ahora mismo en las redes con esto de las músicas. Tu música no es explícita, para nada. Quizás se cuelen ahí unos sentiditos… Exacto. …sexuales, cosas así, pero nada que vaya a lo vulgar. Exacto. O sea, tu… no hay nada explícito, tu música no es explícita. Pero, te hago esta pregunta, porque se han hecho de debate en muchos foros y en muchos programas hermanos, de que la música no tiene que educar a nuestros niños. Tu música está apto para todo público. Sí. Así es. Es clasificación a tu música. Así es. Bueno, que bueno. No, ahí no… Pero mira, te voy a decir algo. Ahí mismo también tenemos… Pero tú no entiendes que la música no tiene que educar a nadie, sino… El artista es artista y punto. Te voy a… Te voy a contestar esto con lo siguiente. Así es, ese es el mismo debate que tienen si el desbobo es música o no es música o lo que es música y no es música. Si es música buena y es música mala. Eso se… Yo, desde mi punto de vista entiendo que hay música para todo tipo de personas. Entiendo que la música… hay personas que… La música representa a… 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 a las personas. Entonces, por ejemplo… Imagín… Tú sabes cómo se vive en el barrio. Claro, claro. Tú sabes cómo… Si no hubiera denbob, si no hubiera un reggaetón que hable de ellos, ¿con qué música ellos se identificarían? No, claro. El… el… el denbob es una expresión. Entonces, esas personas, así como existe la alta curnia, que tienen su… 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 su música que les gusta y su música que les representa, entonces el barrio también tiene su música que les representa. Entonces, yo entiendo que hay música para todo tipo de personas. Y, por ejemplo, se habla del denbob muchísimas horas, pero cada género tuvo su historia. Porque mira… Y su tiempo. Y su tiempo. La bachata comenzó así mismo, marginada. Así que… Y hoy es de salones. Para que vean. Si no, preguntale a Antonio y Romeo Santos. Así es. Yo entiendo que no… desde mi punto de vista. Yo no veo que hay música buena, música mala. Simplemente hay música. Y los géneros son expresiones. El reggaetón es una expresión de un grupo de muchachos que veían una represalia contra ellos. De una revolución que ya no se utilizaban armas y no se utilizaba esto. Y ellos quisieron sacarlo. Así fue el rap. El rap siempre ha sido una expresión de un grupo. Exacto. El denbob es una expresión de lo que nosotros vivimos en nuestro barrio. Tú lo acabas de mencionar. Sí, es lo que ellos ven. Es lo que ellos van a cantar. Pero si no, veamos a Bob Barley con el reggae. Sí. ¿Dónde? Sí, sí, sí. ¿Cómo es un día normal de Joel? Sabemos que tú estás muy ocupado ahora, metido en tu proyecto. ¿Cómo es un día normal? Mira, te voy a decir algo. Ahora mismo, justo ahora, no tenemos mucho tiempo para nada. Porque hoy estábamos nosotros haciendo la maqueta de la canción para las madres. Luego ahora, antes de venir para acá estaba hablando con el productor para decirle cuándo empezamos entonces a grabar eso. Para entonces empezar a llamar a los músicos para citarlo. Para entonces ver si los arreglo. Porque todos los días tengo el problema de que hacemos un arreglo hoy. Y cuando estoy en la casa cantándolo, hay que cambiar de algo. Mira, y estoy yo llamando ahí al productor a las 11, a las 12 de la noche. Mira, que yo quiero cambiar de esto. Y ahí están diciendo, hey, yo duermo, me dicen. No sé, por ahí va. Ahora mismo estoy enfocado simplemente en sacar esa canción. Excelente. ¿Cómo tú sientes que el internet ha impactado en el negocio de la música? O sea, todo ahora es tienda virtual. Apple Music, Spotify, YouTube. ¿Cómo tú sientes que el internet ha impactado en el mundo de ustedes, de los cantantes? Pero bastante, bastante. Mira, por ejemplo, anteriormente la música se manejaba de la siguiente forma. Tú como cantante ibas a las disqueras. Ok. Y si la disquera te aceptaba, entonces ahí había más o menos una esperanza para ti. Porque hubo muchos que estaban firmados por disqueras que no sonaron. Sí, sí. Pero entonces cuando la persona se pegaba, vamos a suponer un Rafael de España, esa persona iba a ser conocida por todo el mundo porque no había muchos artistas. No había forma de que el artista se expusiera a menos que sea por vida de una disquera. Si la disquera le dio para ti, amén. Entonces, mira qué sucede. Ahora, nosotros, personas como yo, artistas como yo, tenemos la capacidad de exponernos a todo el público por vía de esa plataforma. Está impactado para bien, entonces. Claro que sí. Porque cuando yo te digo, cuando yo digo, saque una nueva canción, tengo 200 contactos en WhatsApp. Y a los 200 yo le envío ese link. Si a uno le gustó y dice, escúchale, esto hay que compartirlo y lo sube. Y ese tiene 200. Y si él de eso me venía. Y ahí. La cadena. Es una cadena. Claro que sí. Si Joel no fuera músico en el día de hoy, ¿qué sería Joel? Vendedor. 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 De lo que venga. De lo que sea. De lo que sea. Si no, pregúntame que mi primer trabajo fue vendiendo Yannickay, que haya escrito Rey. Claro. Y cómo tú lo descubres ese talento? Porque tú naciste con el talento, ok, pero vendiendo Yannickay, vendiendo Yannickay, que ya tú dijiste, no, no, yo voy a dejar esta vaina y yo voy a hacer cantante. Si tú supieras que a mí me decían DJ Masita. Sí. DJ Masita. ¿Ibas cantando? Es el cantante. Yo llevaba mi cuaderno ahí a vender Yannickay y eso. Pero ¿cómo descubro que soy buen vendedor? Mira, yo en el 2005 me gané un viaje a México por ser el mejor en notas de la escuela donde estudiaba. Ah, pero. Gracias a Dios. Ni yo mismo lo creía, pero sí, después ya sí tengo la mejor en notas. Entonces, cuando llego a México, que veo otra cultura, unos hoteles, o sea, un hotel, que nunca había vivido ese tipo de lobo, yo dije, cuando yo llegué a la República Dominicana, yo necesito tener esto. Esto no puede ser el que te visita, yo necesito esto. ¿Sabes? Cuando llegué allá, aquí, cuando llegué, dije allá, aquí, dije, mami, necesito trabajar. Es que te sentía local allá. ¿Sabes? ¿Sabes? Mami, necesito trabajar. Mami, necesito trabajar. Entonces ahí me contratan en una panadería, limpiando bandejas. Entonces, a mami no le gustaba que yo fuera. Y un día me dijo, no vayas, no sé por qué, no vayas. Y yo cantando, metí la mano en un abanico de metal. Mira, ese dedo, me quedó en esa carita, así que se muría solo. Entonces, después de eso, yo conocí a un muchacho que venía a Yaniqueque, yo le dije, mira, yo necesito trabajar, necesito estar aquí. Me dice, mira, sí, ven. Y fui. Hay una vacante. Y ahí, sí, a mí una vacante. Y fui, y ahí, entonces, empecé a ver Yaniqueque, me di, bueno, ¿tú tienes cacho, mi amor? Sí. Entonces, ya como que empezaba a relacionar. Me di cuenta que no tenía, yo pensaba que era típido hasta que comencé a trabajar ahí. Hasta que te acodiaste con gente. Claro. Eso pasa con mucha gente que descubren su talento mediante otro. Porque uno a veces se siente como la saona, como en su lado, solito. Sí, exacto, exacto. Entonces, cuando ya comienza a verse con gente, que no se ponga celoso, Félix Manuel, con tu respuesta, en caso de que él no sea la respuesta. Ok. Si tendrías que abrirle un show a alguien, ahora mismo, ¿a quién sería? ¿Local o internacional? No, no, no. A cualquier artista. Bueno, está bien, en el local. Vamos al local. Al local. Gillo Sarante. ¿Gillo Sarante? Claro. Abrirle ese show a Gillo. Claro, claro. Un Jessé reventado. Claro. Joel dando mambo y atrás viene Gillo. Gillo, así. No tiene que ser una locura. ¿Será una locura? ¿Cómo va a pasar? Claro que sí. No a Gillo. Cuando viene a ver la gama entera de los salceros acá. Así es. Y en el plano internacional. Exacto. Mira, en el plano internacional a mí me gustaría, de verdad, yo te he mencionado eso varias veces. Salvador y Florentino. Son... Esa gente a mí me encanta, me mueve. Me mueve. Oye, Salvador y Florentino marcaron una época aquí. Oye. Una generación. Exactamente. Y mira que no te estoy hablando en ese ámbito de personas que están destacadamente pegadas. Sí, sí. No están en su prime. Te estoy hablando de algo, de algo personal. Para que tú veas. Pero, permíteme decirte que mi representante, Andriy Soto, ya está trabajando en el tema de la apertura de algunas fiestas. ¿Qué otro intérprete así, aparte de ello, ha sido como fuente de inspiración para ti? Pues, Salvador y Florentino, sí, marcaron mucho de nosotros. Alí, alí, alí. Ah, pero... Claro, porque venimos de ahí. Y las cédulas del mercado también. Sí, claro. Claro, claro, claro. Mira, yo en cada género tengo como alguien como que lo sigo. Porque en ese flow que tenía ese pan de Florentino, es yo solo. Pero si nos vamos a la balada full, yo soy loco con Alessandre Pires. Ese pana a mí me inspira. De hecho, si tú ves algunas de mis baladas, van como en ese mismo way. No es que se parecen, pero van como en ese mismo way. Entonces, si nos vamos al rap dominicano, yo soy muy loco con Decano. Decano. No. Decano para mí es lo último. Y Andy está por ahí. ¿Quién es Decano? Es una Biblia. Exactamente. Entonces, como reggaetonero, si tú me preguntas, Joel, como reggaetonero, yo soy muy pro Don Omar. Por ahí se va. En cada género yo tengo como esa artista porque es que yo no me limito. Si tú me dices, escribe una salsa, yo te escribo una salsa. Yo tengo bachata escrita. No, y hay cultura. Tú acabas de mencionar Sopra Contrarial, o sea, Alexandre Pires. Sopra Contrarial. Acabo de mencionar también Don Omar. Don Omar en esa batalla que hubo con Dary Yankee, yo era team Don Omar también porque yo veía a Don Omar como más artista que Dary Yankee. Más versátil. Más versátil. Más versátil. Más versátil. O sea, tú, pues por ejemplo, no sé si me afecta esta entrevista, este comentario, en el futuro, pero mira lo siguiente. En ese momento yo lo que decía, y Dary Yankee cantará una canción como Muñeca de Porcelana. Bueno. ¿Está entendiendo? Y Dary Yankee cantará canciones como esta. Dary Yankee se mantenía ahora lo que es un buen negocio, hasta el pana. El pana se supo mantener en el tiempo, hizo buenos negocios. Ahora, si no, vamos a nivel de talento, de musicalización. La versatilidad. Don Omar hacía cosas diferentes. Por ejemplo, no hay una canción en el género todavía a esta altura del juego como Virtual Diva. Real. No hay una canción como esa. Real, real. Buscamos cualquier fusión que tú puedas hacer, pero como Virtual Diva no hay. ¿Cómo tú ves la carrera de este muchacho que quizás pueda ser el tipo de carrera que tú estás llevando ahora mismo? De Chris Lebron hablo. Muchacho que batalló mucho para estar ahí. Josió mucho tirándole DM y uno de esos DM le cayó a Alcángel y Alcángel lo firmó. Ese muchacho ahora mismo está explotando en el mundo completo. ¿Cómo tú lo ves a Chris? Mira, lo primero es que desde que yo vi lo que yo vi, yo dije, que voz. La tiene. Que voz. Que voz. Que voz. Tiene y unas canciones que te dan, que te dejan que pensar. Entonces, mucha suerte para él. Muchas felicidades. Y esperemos que se mantenga en ese mismo hoy de tirar música buena y con conceptos. Porque me gustan sus conceptos. Los conceptos que lo utiliza. Por ejemplo, el sombrero con las rosas. En los conciertos entonces empieza a tirar rosas con sus sombreros. Me gusta eso. ¿Tú eres de conceptos así también? Claro que sí. Yo soy de... De hecho, tengo problemas con eso. Porque a mí me gusta que todo tenga un significado. Que todo tenga un porqué. No me ponga en una canción algo si no va a tener una explicación. Y eso trae sus consecuencias, ¿viste? Porque la gente no tiene conceptos. La gente no tiene conceptos. Y hablando ya del futuro. O sea, ¿qué tenemos ya para darle a nuestro público? ¿Qué tú tienes en carpeta? ¿Qué le vamos a dar ahora? Mira, ahora mismo estamos pensando en la canción para las madres. Tenemos un concierto para los padres. Luego tenemos un álbum que se llama Recuerdos. Que es todas mis canciones que yo lancé. Las vamos a hacer en vivo con la banda. Y vamos a hacer un álbum con esas versiones. Eso mismo tenemos ahora. Ok, ok, ok. No, ya tú nos mencionaste que tienes música para hacer 14 álbumes. Si te pones. Si te pones organizado. Tenemos muchas canciones. Si no, pregúntale a Andy que todos los días le mando la nueva. Excelente, excelente. No, encantadísimo de tenerte acá hoy en nuestro programa Desarrollando. Y conocer tu historia y saber que tenemos en nuestra gama de artistas. Jóvenes que se preocupan por escribir, por desarrollar, por entrar en ese modo creativo. De buscar no solamente lo que hay, sino crear cosas nuevas. Y ese es tu MOOC. Así es. Eso vemos en ti, Joel. Y encantadísimo, como te dije. El equipo de nosotros que no nos acompañan el día de hoy, pero sí me lo está expresando por aquí por las redes. Está encantado con lo que tú nos hablas de tu proyecto y se conectaron. Le gustó tu voz. Hay mucha gente que me está diciendo le gustó tu voz. Muchísimas gracias. Y vamos a despedir el programa con Alguito también. ¿Qué tú crees? Bueno, lo que usted diga. ¿Por qué vamos? No, no, con lo que tú quieras. Me dice con lo que tú quieras. Despedimos con lo que tú quieras. Dice. Sé lo que necesitas cuando tú te encuentres solita. Tengo tu medicina. Solo llame, dame una llamadita. Ya no te aguantes más. Sé que tu cuerpo me solicita. Ven conmigo bailar y entre los dos quememos la pista. Solo báilame. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, señoras. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros conectados en este momento. Y en el caso de que usted haya conectado tarde y dijo, bueno, pero me perdí la entrevista con Joel. Vaya a YouTube. Suscríbase. En caso de que no esté suscrito, hágalo en ese mismo momento. Ya verá la entrevista completita, completita. Y Joel en este momento nos dará a sus redes también número de contactos para contrataciones y todo eso. Así mismo. Así que nos pueden seguir en Instagram como arroba soy yo el DM. Joel DM en YouTube. Arroba soy yo el DM en Twitter. También en todas las redes estamos como arroba soy yo el DM. Así que lo esperamos por allá. Y para contrataciones tenemos el 829-559-7776. Él es Joel DM. Mándale su DM. Y qué forma de terminar así todo con la música. Un viernes musical queda pero encantadísimo. El placer es nuestro desde nuestro proyecto, nuestra emisora. Y desde que salga otro proyectico nuevo, somos aquí. Tenemos la mano así para esperar todo lo que tú tienes. Muchísimas gracias. No tomaremos el pez, la verdad que sí. Buenas noches y pasen un buen resto de lo que queda de la semana.